Son 106.5 Son las 6, son las 6.59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes. En el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este lunes 7 de junio del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la Teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Entonces, nosotros, en el día de hoy, tenemos algunos temas anotados y otros que estamos en la obligación también de comentar. Por ejemplo, aquí tenemos el cuento de los tres rateros que sabotearon el aeropuerto. El pacto eléctrico sin un paso más, tres meses después. Y bueno, anoche todavía con la situación indefinida en el Perú, que hoy está más o menos definida de manera reñida a favor de Keiko Fujimori, pues titulamos nuestro comentario, Dios y apiade de Perú. Y parece que Dios no dejó a Perú solo frente a lo que le esperaba. Pero todavía, todavía los últimos resultados que vi eran con más de un 85% ya del conteo. Keiko Fujimori tenía un 51%, el señor Pedro Castillo un 48.9%, algo así. Pero, ¿qué ocurre? Que todavía ahí faltaban poblaciones rurales en las que el predominio de la candidatura del señor Castillo era mucho más amplio que el de Keiko Fujimori. Los bocas de urnas y estos resultados preliminares dicen que ha ganado Keiko Fujimori. Eso es lo que tiene que ver con el Perú, que ya si tenemos tiempo podemos un poco más analizar. Pero bueno, señores, hay otros temas que no podemos dejar de enfocar. Nuestras condolencias a la familia del ingeniero Leandro Guzmán, un monumento viviente de la historia reciente de nuestro país, fundador del 14 de junio, del movimiento 14 de junio, encarcelado junto a Manolo Tavares, pues, y a otros dirigentes del 14 de junio, justamente él y Manolo, casado con dos de las hermanas Mirabal, y el asesinato de las hermanas Mirabal se produce después que se da la información de que Manolo Tavares Mirabal y Leandro y otros habían sido trasladados a la cárcel de Puerto Plata. Entonces, van a visitarla con Rufino de la Cruz y se fingió un accidente para tratar de ocultar uno de los crímenes más atroces que se hayan podido haber cometido durante la dictadura de Trujillo. Este episodio, desde luego, marca mucho a Leandro Guzmán, que después también va a presenciar la desaparición física de Manolo Tavares cuando se inmola tratando de buscar un regreso a la constitucionalidad interrumpida en el país. Hay diferentes narraciones sobre la forma en la que ellos se dan cuenta o conocen del crimen que se ha cometido contra las hermanas Mirabal. No tuvieron noticias inmediatas. Por ejemplo, el ingeniero Cayetano Rodríguez del Prado narra en un libro que ha publicado recientemente que estaban en celdas contiguas en la 40. Entonces, al darse cuenta de que habían llegado nuevos presos a esa celda vecina a la que estaban Manolo y Leandro y Pedro González, entre otros. Entonces, el doctor Manolo Tavares se comunica en baja voz y por un huequito que han hecho ahí en la pared. Se comunica con Leandro, se identifica, yo soy el doctor, yo soy Manolo Tavares, aquí está Leandro Guzmán, etc. Entonces, se identifica también del otro lado Cayetano Rodríguez del Prado. Manolo le pregunta a Cayetano si es cierto que han sido asesinadas las hermanas Mirabal. Eso ocurre dos meses después del asesinato. Y, pues, el ingeniero Rodríguez del Prado le confirma la muerte de las hermanas Mirabal. Y, imagínense el silencio que siguió después a esa confirmación. Él mismo narra que los custodios le habían presentado los periódicos, tanto a Manolo como a Leandro y a los otros, pero ellos no creían. Ellos creían en principio que era un montaje de la dictadura con la finalidad de ejercer un efecto psicológico sobre ellos. Es decir, que ellos estuvieron prácticamente totalmente en negación de la posibilidad de que hubiese ocurrido este crimen. está bueno que la realidad después del tiempo lo lleva, pues, a aceptar esta atrocidad. Entonces, Leandro Guzmán tuvo una vida posterior muy coherente con su lucha por una sociedad democrática, un ciudadano ejemplar, un gran padre de familia, un amigo exquisito, y aunque es natural que después que los años avancen llegue, pues, el viaje postrero, siempre causa mucha tristeza la desaparición física de una persona como Leandro Guzmán, aunque uno sabe que su impronta queda sellada y está consignada en la historia reciente de nuestro país. Por otra parte, señores, entonces, también, la muerte sorpresiva de un hombre joven, muy famoso, de apenas 58 años de edad, el profeta Tibi Joshua, que estuvo en la República Dominicana en el año 2017, y después de una prédica en su iglesia, la sinagoga de la iglesia de Tibi Joshua, que se llama pues, se llama Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones. Después de una prédica dirigida especialmente al equipo que trabajaba con el profeta Tibi Joshua en el canal de televisión de Tibi Joshua, que se llama Emanuel, estamos hablando de un canal de televisión con más de 2.5 millones de suscriptores, entonces, después de esta prédica, repentinamente, se produce la muerte de Tibi Joshua, Tibi Joshua es una combinación del nombre de este predicador nigeriano, él se llama Temítope, o se llamaba Temítope Balogun Joshua, entonces, ahí está la T, de ahí viene lo de Tibi Joshua, que es una combinación de su nombre, sonaba como si fuera algo relacionado con el marketing de su televisión, pero era la combinación de su nombre, el caso es que este hombre alcanzó una gran fama que estaba adobada por las situaciones en las que se dieron en su propia vida, de un hombre muy pobre que atraviesa adversidades que parecen milagrosas, el mismo narraba que duró más de 15 meses en el vientre de su madre, algo que resulta pues inconcebible, que salvó la vida milagrosamente de una explosión, estamos hablando de artefactos explosivos colocados cerca de su residencia, que cuando niño ocurrió esta explosión y él se salvó, entonces él mismo tenía el convencimiento de muy pequeño que había nacido para cumplir con una con una misión y entonces desde pequeño desarrolló esa dotes de predicador y de niño ya le decían el pastorcito luego pues esto fue combinado con un don que mucha gente le atribuían de desalojar a los a los espíritus malignos es decir de exorcizar lo que dentro del cristianismo y la iglesia católica es una especialidad pues en el caso de Tibillosua pues decía tener ese don ese don lo combinó con otros y entonces era un hombre que protagonizaba curaciones masivas en su propio país había generado graves conflictos pero se contrapesaba con lo que él representaba para su país porque estamos hablando de que Tibillosua era uno de los principales atractivos turísticos de su región uno de los principales es decir la cantidad de viajes que generaba a Nigeria y particularmente a su poblado Tibillosua pues eran fundamental para la vida económica de esa región fundamental entonces cuando hubo que contrapesar algunas acciones de Tibillosua con lo que él representaba pero además en términos políticos la popularidad de este hombre pero no una popularidad cualquiera sino una popularidad combinada con creencias metafísicas era prácticamente un intocable era un intocable entonces se presentó en una oportunidad un incidente porque una de las críticas que tiene que que tiene que ver con su con su ministerio es la cantidad de recursos que genera ese ministerio vendiendo todo lo que estaba alrededor del ministerio calcomanías por ejemplo agua bendita entonces el profeta Tibillosua como le decían como se autodesignaba el profeta Tibillosua pues en una oportunidad anunció regalo de agua bendita y a la sede de su ministerio se presentaron unas 45 mil personas y allí hubo una estampida que produjo 115 muertos a él se le acusó por ese hecho pero fue fue prácticamente fue tratado en forma venina por todo lo que lo que él lo que él representaba estamos siempre ante la polémica de si hay profetas después de los profetas del nuevo del nuevo testamento porque con Jesús quedó establecido que había llegado el último de los de los profetas había llegado el último de los profetas por ejemplo en hebreos en hebreos en el artículo en hebreo uno versículo uno dos dice lo siguiente Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres de los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó en heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo entonces esto dejó establecido el criterio de que con Jesús había llegado el último de los profetas hay planteamientos posteriores incluso el surgimiento de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días está inspirado en un está inspirado en un en un profeta el surgimiento que ocurrió posterior al del cristianismo de lo que se llamaba el bueno lo que se llama hoy el Islam el Islam pues surge sobre la interpretación de que Mahoma era el último de los profetas así como los cristianos tenían a Jesús como el último de los profetas Mahoma era el último de los profetas para el mundo para el mundo árabe pero hay profetas posteriores esto hay que verlo conectado con la el criterio escatológico que tenían los cristianos de los primeros tiempos es decir que ese criterio estaba basado en que la segunda venida de Jesús se produciría ellos en su generación en su vida y desde luego también estaba el planteamiento del propio Jesús de que ninguno de ustedes gustarán de la muerte antes de que ellos regresen pero como resulta que eso no ha resultado finito que después de eso han transcurrido más de dos mil años es evidente que no puede plantearse que hace más de dos mil años pues se cumplió la última la profecía y que llegó el último de los profetas y por eso hay distintas creencias que están originadas en creencias en creencias proféticas este caballero pues vino a la república dominicana protagonizó unos espectáculos que realmente para los que no no creemos en esas cosas resultan repugnantes uno cree que hay mucha utilización de de la gente de la ignorancia de la gente en pretender poner a la gente en fila con distintas enfermedades y proclamarla curada de todas sus sus dolencias por efectos psicológicos de de una impresión entonces ahí está ahí está su su obra pero no es apenas no es apenas pues el hecho de que se haya producido la muerte de este caballero independientemente de lo que cada quien pensara de su de su ministerio entonces señores como es posible como es posible que ahora resulta que tres rateros tres rateritos fueron a robarse los alambres de el aeropuerto internacional nacional de las américas para variar ellos dicen que usmeaban siempre en los alrededores del aeropuerto que penetraban a áreas que no tenían vigilancia y pues dice Chiricuy que es el que tiene la medida de coerción que bueno vieron esos alambres y decidieron llevárselo porque no se imaginaban lo que ellos iban a producir con eso esto ocurre después que el gobierno oficialmente porque estamos hablando oficialmente informó que lo que se había producido en las Américas era un sabotaje era un acto de terrorismo entonces se produce una supuesta investigación y no se da con nada importante para determinar de donde sale este sabotaje y entonces resulta que Chiricuy decide entregarse porque no fue que lo capturaron él decide entregarse los otros dos están prófugo y entonces esa fue la historia esa fue la historia de lo que ocurrió en las Américas una historia difícil de creer muy difícil de creer porque lo que comunica lo que comunica es peor es decir la sensación de inseguridad entonces que proyecta el hecho de que cualquier delincuente o delincuentico pueda ir y producir una cosa como esta en la pista del principal aeropuerto de la República Dominicana estoy hablando del principal en términos de que es el aeropuerto de la capital dominicana en términos simbólicos sé que en épocas de flujo turístico que Punta Cana tiene pues mayor cantidad de manejo de pasajeros pero el aeropuerto internacional de las Américas es el principal aeropuerto de la República Dominicana entonces señores sin que pase nada sin que pase nada miren esto fue muy sencillo fue que tres muchachos los muchachos este tiene creo que 21 22 23 que tres muchachos para comprar su droguita para lo que hacen siempre para comprar para drogarse para una serie de cosas ellos fueron a a a buscar esos alambres ahí pero sin ningún problema y resulta que para darnos cuenta que eso fue lo que sucedió hemos tenido que esperar un tiempo hemos tenido que esperar un tiempo todo a uno le da la sensación de que había que buscarle una solución a eso había que aterrizar una historia había que aterrizar una historia sobre eso que probablemente todavía no se sabe qué fue lo que pasó ahí que todavía no se ha determinado qué fue lo que pasó ahí pero había que cerrar ese caso había que cerrar ese caso y entonces ah bueno mira no mira mira aquí mira aquí este cuento mira aquí este cuento el cuentecito no habría estado mal si si se parte desde el principio con él porque lo otro en términos internacionales proyecta una imagen nefasta es decir estamos hablando de terrorismo estamos hablando de sabotaje eso es una imagen nefasta en términos internacionales pero lo que proyecta esto no es menos grave dónde está la seguridad dónde está la seguridad de un aeropuerto internacional donde puede ocurrir una cosa como esa dónde está la seguridad no tiene ninguna no tiene ninguna pero bueno se puede decir una cosa como esa y fíjense que nada ha pasado nada ha pasado no hay medidas en consecuencia de la gravedad de lo que allí se produjo viene el cuentecito de que estos tres rateritos fueron los que hicieron eso bueno la verdad es que resulta muy poco creíble muy poco creíble esa esa historia entonces bueno quiero hablar un poco de volver a repasar algunas cosas del sector eléctrico porque esa es una tarea que nosotros tenemos ahí pendiente no nos quejemos no nos quejemos en el futuro porque nadie le está dando la importancia a ese tema los medios están de espalda a ese tema no nos quejemos en el futuro cuando estemos metidos en un desastre de que había una serie de cosas que no estaban advertidas quiero partir hay un artículo muy interesante que ha publicado recientemente en el diario libre el economista Rolando Guzmán Rolando Guzmán fue el rector del INTED y él publica un artículo que se titula el pacto eléctrico tres meses después entonces él recorre todo el camino que llevó hasta por fin la firma del pacto eléctrico hace tres meses y de manera muy objetiva analiza cuáles habían sido los avances en la industria eléctrica dice Rolando que el pasado 25 de febrero unas 60 personas se pusieron sus macarillas para asistir a la firma del denominado pacto eléctrico el acto simbolizó el cierre de un largo capítulo de discusiones a través de las cuales se arribó a los consensos rubricados sin embargo el momento no era un punto de llegada sino más bien el inicio de una agenda de trabajo que ahora a tres meses de distancia podemos repasar con más calma la pregunta obligatoria es de dónde venimos y hacia dónde vamos el sistema eléctrico actual ese resultado de cambios que se pusieron en marcha a finales del siglo pasado mediante la capitalización de las empresas estatales los avatares susecuentes incluyen la promulgación de la ley general de electricidad la promulgación de la ley general de electricidad la que me voy a referir un poco más adelante el traspaso a manos privadas y la vuelta a manos públicas de varias firmas gubernamentales y el surgimiento de un nuevo ministerio como organismo rector del sector como organismo rector del sector entre otros eventos el balance de todos estos cambios combina zonas claras con áreas de penumbras por un lado es notable una ampliación de la capacidad de producción de electricidad que hemos pasado de una planta de 2,537 megavatios en 2000 a 4,921 megavatios en 2020 esa ampliación ha sido acompañada por un aumento de la producción en el 2000 las empresas del sistema interconectado generaron alrededor de 9,000 gigavatios hora pero en el 2020 sobrepasaron los 17,000 gigavatios hora en consecuencia el valor agregado en el sector eléctrico ha venido creciendo a una tasa anual de 3% y nuestro consumo anual de energía eléctrica es hoy superior a 1,700 kilovatios por persona lo que sobrepasa en más de una vez y media el consumo per cápita de dos decenios atrás el aumento de la capacidad de producción coincide con la transformación en la estructura de producción con una gran caída de la generación basada en derivados del petróleo desde un 52% en 2009 a 17% en 2020 veamos este aporte señores en 2009 52% con derivados de petróleo de alto costo y de un impacto medioambiental mucho más catastrófico eso se redujo apenas un 17% hoy con combustibles fósiles esto conlleva un beneficio ambiental y una potencial reducción de los costos de producción a medida que se instalan plantas más eficientes todo esto se refleja en ganancias significativas para las empresas generadoras en 2019 último año de normalidad prepandémica AES André tuvo utilidades por 112 millones de dólares EGE Jaina por 72 millones EGE I por 63 millones CEPEN por 31 millones para mencionar unos pocos casos en el lado de las sombras el aspecto más evidente es la fragilidad financiera de las empresas distribuidoras que representan el tramo final de la cadena de producción en 2015 y 2020 el norte tuvo pérdidas por 1.298 millones EGE Sur por 1.047 millones y EGE este por 1.505 millones estas pérdidas se deben esencialmente a tres factores precio de compra de energías relativamente altos bajos niveles de ingresos por la unidad de energía revendida y gastos operativos desproporcionados en términos concretos durante el cesenio mencionado las EGE pagaron un promedio de 12.2 centavos de dólar por cada kilovatio hora que compraron pero solo consiguieron revenderlo a 10.8 por unidad el precio de compra relativamente alto contrasta con las mejoras en el ámbito de generación en parte porque el mayor porcentaje de la energía que las distribuidoras adquieren tiene precios fijados por contrato que no incorporan de inmediato los aumentos de eficiencia esto hace que los beneficios de una mayor productividad tiendan a distribuirse al interior del sector sin que necesariamente trasladarse a los consumidores en adición el déficit de la distribuidora se explica por el consumo fraudulento de una gran parte de la energía servida el desenlace del drama es que el sector sigue ofreciendo un servicio de baja calidad y los consumidores honestos siguen pagando una energía relativamente cara el sistema vive con una espada de damocles sobre el cuello y en ausencia de cambios es claramente insostenible en un marco fiscal restrictivo que limita de forma creciente la capacidad del gobierno central para cubrir el déficit del sector pero la solución del meollo tiene implicaciones políticas y económicas que solo pueden abordarse mediante un acuerdo para la distribución de los costos beneficio de la reforma entre grupos de interés y poderosos la agenda del pacto apunta a esos fines el establecer el compromiso de reducir las pérdidas de la sede y publicar auditorías independientes estamos hablando de auditorías independientes a las que estamos comprometidos no es que el gerente de una empresa establezca un numerito como él le da la gana y haga un informe sino que las auditorías tienen que ser independientes y una serie de esas cosas no se no se no se no se no se han cumplido él es muy cuidadoso pero lo que refleja su artículo es que tres meses después de firmado el pacto no hemos dado medio paso para eh ir poniendo en ejecución las cosas que el pacto establece que sin embargo estamos poniendo en ejecución no un consenso sino un disenso del pacto porque el tema de la sede es un disenso del pacto uno de los grandes disenso del pacto porque en mente en ninguna mente es racional bueno no quiero decirlo de racional pero señores es irracional es irracional el pretender eliminar una una entidad que tiene un carácter comercial que no la puede tener un ministerio no la puede tener un ministerio y sobre bases falsas sobre bases falsas que la vamos a demostrar de la manera más breve posible vamos a empezar por lo que siempre hemos sostenido en relación con lo que plantea la ley general de electricidad que es lo que hemos sostenido siempre con relación a la ley general de electricidad lo siguiente artículo 138 de la ley general de electricidad se crea la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales CDE cuyas funciones consisten en liderar y coordinar las empresas eléctricas llevar a cabo los programas del estado en materia de electrificación rural y suburbana a favor de las comunidades de escasos recursos económicos así como la administración y aplicación de los contratos de suministro de energía eléctrica con productores independientes de electricidad IPP es decir es claro que la ley general de electricidad le da el mandato a esa entidad que se llama CDE para coordinar y liderar el sector ¿sobre qué base eso no se está cumpliendo? lo que nos decía el ministro Antonio Almonte ah que supuestamente la ley 113 pues le quitó esas facultades a la CDE yo no sé qué ley 113 es la que él tiene no sé qué ley 113 es la que ellos tienen y la que ellos han leído después desde luego yo conocía la ley desde que estoy haciendo estos comentarios me he leído esa ley varias veces pero después de la participación del ingeniero Almonte yo puedo estar equivocado yo no soy infalible yo no soy infalible y uno tiene que estar en búsqueda en la búsqueda constante de ver si soy yo el que estoy equivocado o son ellos yo vuelvo a la ley vuelvo a la ley porque caramba de qué lugar sacan esta gente que supuestamente que supuestamente esa ley le ha dado atribuciones de dónde diablos sacan que supuestamente esa ley le ha dado le ha dado atribuciones que supuestamente esa ley pues ha anulado la sede un saludo un saludo para el ministro de interior de policía el ministro chubasque un saludo para él pero bueno de dónde sale esto la verdad que yo no sé porque déjame ver concretamente el artículo 9 de esta ley y yo creo yo creo que es una lectura que ellos tienen errónea del artículo 13 de la ley pero vámonos al artículo 9 y después vemos lo que plantea el artículo 13 para que veamos que es un criterio totalmente erróneo totalmente erróneo que es lo que dice la que es lo que dice la ley que ellos dicen que elimina la CD que es lo que dice el artículo 9 de conformidad con la ley orgánica de la administración pública que ordena que los organismos descentralizados que se encuentren adscritos al ministerio más afín con sus instituciones quedan adscritas al ministerio de energía y minas oye que es lo que establece la ley la ley establece que los las instituciones descentralizadas tienen que estar adscritas al ministerio más afín entonces que es lo que establece la ley que ellos dicen que elimina la CD la ley que ellos dicen que elimina la CD lo que establece es que quedan adscritas al ministerio de energía y mina la comisión nacional de energía la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales CDEEE es decir quedar adscritos quiere decir eliminar quedar adscritos quiere decir eliminar no no quiere decir eliminar la superintendencia de electricidad entonces la vamos a eliminar también porque queda porque queda adscrita o vamos a eliminar la comisión de energía porque queda adscrita a la CDEE entonces la dirección general de minería la vamos a eliminar porque queda adscrita también el servicio geológico nacional así como cualquier organismo descentralizado creado por incidencia del sector de energía y minas entonces ya vemos claro que no es verdad que la ley 113 modificó en ese aspecto la ley 125-01 que es la ley general de electricidad entonces el artículo 13 de esta ley que es donde está la interpretación errónea dice que la ley general de electricidad que es la número 125-01 modificada modificada por la ley 186-07 mantendrá su vigencia como marco regulador del subsector eléctrico con las modificaciones introducidas por la presente ley ok esta ley dice que la ley 125 primero dice que la ley que rige el sector eléctrico es la 125 esto lo ratifica esa ley en su artículo 13 y que la ley 186-07 mantendrá su vigencia como marco regulador del subsector eléctrico con las modificaciones introducidas en la presente ley pero ya vemos que las modificaciones introducidas en esta ley no tocan para nada el caso de la sede EEE y tengo que acortar pero cuando vamos a las funciones de ingeniería y mina en ninguna parte está la presidencia de un consejo de empresas en ninguna parte está eso es decir entre sus funciones está presidida presidir la comisión nacional de energía pero no presidir un consejo de empresa porque está claro que el rol del rector no puede ser juez y parte no puede ser juez y parte entonces tenemos un bendito pacto eléctrico no damos un paso para cumplirlo no damos un paso un solo paso para cumplir el pacto eléctrico y en lo que andamos en invento que van a crear un retroceso del que después nos vamos a arrepentir para volver a tomar un camino que pueda realmente presentar algún aporte al sector eléctrico cambio y fuera